La vicepresidenta de Nicaragua en su comunicado de mediodía mencionó que durante las últimas 72 horas se registraron 15 sismos, siendo parte de la actividad sísmica que se genera en un país como Nicaragua. También informó que durante el mes de septiembre el SINAPRED prepara el tercer ejercicio de protección a la vida. Precisamente estamos preparándonos también para la realización del ejercicio, como decíamos esta mañana, del ejercicio nacional que tendría lugar el jueves 19 de septiembre, que es el tercero del año, este año, a las 10 de la mañana, para aprender cada vez más a protegernos. Y el eje de este tercer ejercicio de protección de la vida es la preparación ante emergencias provocadas por temblores, huracanes, inundaciones, enfoques siempre de multi amenaza. Expresó que se realizó la presentación del mapa nacional de la salud que se hizo ante los organismos nacionales y misiones que trabajan en nuestro país en temas de salud. Pero este viernes se presentará también ante organismos no gubernamentales y misiones de iglesias. Dijo que el MINSA reporta un aumento del 8% de casos sospechosos de dengue. 7.002 casos sospechosos, ahí tenemos 8% más respecto a la semana pasada. Y en los confirmados, que son 447, 5% menos en relación a la semana pasada, tuvimos 473 confirmados. Tenemos que, en Brasil, 485 fallecidos. Datos de la OPSOMS en Nicaragua, 11. Colombia, 41. Honduras, 89. México, 20. Venezuela, 24. Guatemala, 34. Para Crónica TN8, Chigla y Rizo.